Bueno chicos, hoy estamos en Scorn, que acaba de salir Y como saben, es un First Person, o sea, Primera Persona Vamos a ver si funciona con teclado y ratón ¿Iniciará con teclado y ratón? ¡No! ¡No! Iniciamos con el control ¿En el menú aparecerá teclado y ratón? ¡No! A ver, teclado completo, voy a por el Que ahora tenemos teclado completo ¿Plechitas? ¡Eh! ¿Plechitas están viendo? Abajo, perfecto, eh A ver, ¿funcionará? ¿Espacio? No, no funciona, Enter Ok, funciona Enter, funciona Enter No viene nada de teclado y ratón Esc, Esc, también funciona No aparece nada de teclado y ratón Vamos a darle nuevo juego con el teclado completo Enter, le dejo, vamos a ver qué pasa A ver, vamos a ver, ¿nos podemos mover con el mando? Ok, ya es con el mando esto, eh Hora de la verdad, teclado y ratón ¡Oh! ¡Wey! ¡No mames! ¡Score! ¡Funciona con teclado y ratón, wey! A ver, opción de teclado y ratón no aparece ¿Eh? Se escucha un sonido muy breve cuando aprieto click izquierdo ¿Podemos correr o algo? ¡Pudimos correr con Shift! Bueno, vamos a avanzar, vamos a ver qué pasa No podemos entrar por aquí Es como moda aventura, pero también hay armas Y funciona bien, eh O sea, se siente muy fluido, eh Muy fluido Y la sensibilidad no está alta Está como tú la tienes O sea, está increíble Vamos a seguir jugando No se vayan porque vamos a seguir viendo Si no hay input lag Si llega a ver en un cierto momento Si funcionan todas las teclas A ver, click izquierdo ¡Uy! ¡Oh! Se me está parando Creo que aquí vi un video Que le mete su calto del pinche brazo Y te mete como una llave o algo Una madre así A mi manita Vamos a meterle la mano ¡Oh! Se está succionando, hijo ¡Chingo a su madre! Güey, está increíble Con WSD Esto se hace Salimos, me imagino, con click derecho ¡Oh! Tengo que mantener pulsado No sé si vieron cómo la ruedita cambió Quiero ver si funciona el arma Con eso Es lo único que quiero ver Bueno, chicos Lamentablemente Tengo que hacer un puzzle Antes de conseguir un arma Y quería conseguir el arma Para saber Si se podía disparar Si se podía hacer de todo Pero realmente está muy complicado esto No lo estoy entendiendo No sé qué tengo que hacer Pero bueno Por lo menos Vemos que Scorn funciona con tecla de ratón Y eso es un puntazo Es increíble Que Scorn se pueda jugar con tecla de ratón Y esperemos que si Llegas a encontrar tú el arma Si tú ya vas más avanzado Utilízala Y dime si funciona Que lo más seguro es que sí Pero bueno Este... Gracias chicos Por ver el video Este juego no tenía opción De tecla de ratón En las opciones Pero por suerte funciona O sea Eso es lo más increíble Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho el video Recuerden dar like Y suscribirse para más contenido Y también recuerden Que este es el único canal Dedicado al tema del tecla y ratón Y Gonzalo Si no encontrarán ningún canal Como este Bajemos ese 93% Por favor Y suscríbanse todos Pupupupu Muchas gracias Nos vemos Corazón coreano ¡Suscríbete al canal!